En nuestra barria, en nuestro suelo, es de María la Nación. Reinarás, dichosa era, dichoso pueblo, contarte, serás tu luz, nuestra bandera, tu amor será nuestro padre. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón. En nuestra barria, en nuestro suelo, es de María la Nación. En nuestra barria, en nuestro suelo, es de María la Nación. Reinarás, en nuestro suelo, te prometemos nuestro amor. Hoy, Jesús, un dado, un suelo, en este valle de dolor. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón. En nuestra barria, en nuestro suelo, es de María la Nación. En nuestra barria, en nuestro suelo, es de María la Nación. Tú reinarás, en nuestra barria, serás escudo y salvación. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón. En nuestra barria, en nuestro suelo, es de María la Nación. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón. La iglesia natural, al límite, la iglesia de la Arquidiócesis de Tegucigal va con el Sagrado Corazón de Jesús y solemnemente la Sociedad de Caballeros de Santo Guerro lleva en hombros a la Sociedad, al Sagrado Corazón de Jesús. No sé, a Dios. Hay que bajarlo para entender, Mario, bajarlo, Mario. No sé, a Dios.